De las 8 de la noche vamos a tratar de exprimir el tiempo desde el lunes, martes, que nos enteramos que efectivamente venía, estamos muy ansiosos con esta entrevista. Es el doctor Marcelo Zetkovic, jefe de psiquiatría de INECO. Y nos pasa, bueno, recién lo estábamos hablando, que nosotros venimos muy preocupados y muy alertas con el tema de la salud mental. Y hay como una contradicción en los medios, porque por un lado queremos hablar del tema, aún sabiendo que es un tema que decimos es como opianta oyente, ¿no? A veces opianta televidente, que si uno pone en el rating o en el mito a minuto baja porque nada, porque es un bajón y porque es duro y porque es difícil. Pero por otro lado es una realidad con la que estamos conviviendo todo el tiempo. Y me llamaba mucho la atención, doctor, y en realidad arrancó por esto y invitamos a la gente de Empezares, que es un grupo de duelos, que nos explicaban que era de padres que habían perdido a sus hijos en circunstancias de suicidio, que no podían compartir con otros padres porque se daba, digamos, como una situación de tensión, diciendo, bueno, tu hijo eligió matarse y el mío no, y entonces era como que no podían convivir. Y la verdad que fue una cosa bastante densa y de muchos casos de suicidios que nos veníamos enterando, particularmente entre adolescentes después de la pandemia. Y que esto no se terminaba de ver y de reflejar y que nosotros como papás no teníamos herramientas. Y yo contaba, y lo contaba al aire, que hubo un caso, uno de los tantos, que toca de cerca, a veces pasa que a uno le toca más de cerca que otro. Y me di cuenta del nivel de desinformación que tenemos los papás, bueno, los chicos son chicos, pero los papás también. Y contaba que a un conocido de mi hija de 15 años se mató, se tiró de un piso, se tiró de un piso 14. Y yo le pregunté a mi hija si quería hablar y del colegio estuvieron muy bien y nos avisaron que los papás estuviésemos atentos. Y entonces yo me acerqué creyendo, uno cree a veces que tiene las herramientas, yo me psicoanalizo hace 30 años, qué sé yo, no sé, porque uno tiene esa sobarbia ahí. Y me acerqué a mi hija y le dije, ¿querés hablar conmigo? ¿Estás angustiada? Es fuerte lo que pasó. Me dijo, no mamá, no te preocupes, yo no me voy a drogar. Y me dejó tan descolocada, porque yo no sé si en este caso en particular, no lo sé, hubo una situación de drogas que involucraba drogas o no, pero me di cuenta que mi hija de 15 años, la única forma que ella asociaba, digamos, la idea de que un adolescente pudiese querer terminar con su vida era asociado a las drogas. Y me dejaba tranquila diciéndome, yo no me drogo, no me voy a drogar, así que no te preocupes. Y le contaba a mis compañeros, me quedé como, no pude seguir la charla. Y fue tan pobre, digamos, el diálogo, porque yo se lo cuento a usted y es pobre, digamos, un chico te dice, no, tranquila, no me voy a matar porque no me drogo, bueno, listo. Y me fui, porque no pude seguirlo. Y a partir de eso, bueno, fueron un montón de papás, de mamás los que llamaban, y nos empezamos a preguntar un montón de cosas. Primero, efectivamente, si post-pandemia hay, de hecho, y ustedes ven, una situación de adolescentes que estén atravesando casos de depresión, no sé si es depresión o cómo se llama, de situaciones que los puedan llevar, digamos, hasta el intento de suicidio o a concretar la idea de suicidio. Empezamos bien arriba, por lo que veo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Somos así, doctor. Porque en realidad hay que hablar de esto. Lo primero que tenemos para decir, el suicidio es la principal causa de muerte en personas de entre 14 y 25 años. Y esto es un fenómeno mundial. Y esta es una cosa trágica de la cual hay que hablar. ¿Por qué? Porque los chicos, por diversas razones, cometen suicidio, fallecen por suicidio. No se suicidan, fallecen por suicidio. Es un giro lingüístico que utilizamos para entender que las personas que fallecen por suicidio son víctimas de una enfermedad. En el 90% de los casos hay alguna enfermedad detrás de eso. La gente no sabe o no son conscientes de que la adolescencia, además de ser un periodo de altísima vulnerabilidad, es un periodo que marca el comienzo de muchos trastornos mentales severos. Por ejemplo, el trastorno bipolar no es raro que comience en la adolescencia. Enfermedades graves como la psicosis no es raro que comience en la adolescencia. Y el principal trastorno mental que tenemos que es el consumo de sustancias empieza en la adolescencia. Tu hija te dio un mensaje muy neto. Te dijo, evidentemente yo no estoy en problemas. Y te señaló lo que ella estaba dispuesta a hablar en ese momento. Lo que vos hiciste está perfecto, es lo que hay que hacer, es acercarse. Es muy difícil comunicar esto. Hay una serie de issues y temas muy importantes de cómo comunicar el suicidio, qué decir, qué no decir, etcétera, etcétera. Pero este es un tema. Y es un tema que tenemos que reconocer. Cuando empezó la pandemia, el profesor Peter McGorry, que es un eminente psiquiatra australiano, que ha desarrollado uno de los mejores programas de intervenciones precoces en la adolescencia para prevenir los trastornos mentales, dijo, se viene una epidemia de suicidios durante la pandemia. Eso no ocurrió durante la pandemia. De hecho, las tasas de suicidio bajaron un poco. Pero sí estamos preocupados ahora, porque claramente hay una tendencia a que, como manifestación de un aumento de la tasa de psicopatología en la población general y particularmente los chicos, hay un aumento de la tasa de conductas autolíticas, de autolesiones. La pandemia definitivamente produjo un impacto muy marcado en la salud mental de la población y el percentil más afectado fueron los más chicos. Nosotros en INECO hicimos un estudio que está publicado en un paper que se llama, en inglés, Más rápido de lo que creías. Al día 7 hicimos una encuesta virtual a 10.000 personas y detectamos que todo el mundo reconocía que tenía síntomas de ansiedad y depresión. Y cuando veíamos por edades, veíamos que los que más se quejaban eran los chicos. La pandemia y el lockdown produjeron efectos. Por un lado, el efecto de la pandemia en sí mismo produjo un efecto negativo en una población que tiene que ver con el miedo a morir, con los temores, con las enfermedades, con todo lo que ocurrió y toda la psicosis, todo lo que vivimos, el bombardeo permanente. Yo un montón de veces tuve que decir, no es importante para la población general contar los muertos. Todos los días, ¿no? Cosas que hicimos todos los días, ¿no? Eso que hacíamos todos los días, eso es importante para el personal sanitario, pero para la población no necesita saber cuánta gente se va a dar. La gente necesita saber que hay que seguir cuidándose de todo eso. Se dejó de dar, ¿no? En un momento igual. Pasaron varios meses. No, pasaron los 100.000. Pasaron varios meses y después dejaron. Ocho de la noche se va al reporte diario. Sí, 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 por supuesto. De supervivencia todo el tiempo. Y evidentemente eso fue negativo. Y esto impactó en la salud. Y el lockdown, a la vez que protegió, suponemos que es uno de los factores que protegió un poco con las conductas suicidas durante la pandemia, el efecto del encierro y el abroquelamiento de las familias. La gente estar más acompañada. Eso es una cosa que se piensa que influyó en forma positiva. Pero el lockdown también en los chicos tuvo efectos muy negativos porque es totalmente contrasensitivo con lo que es la vida de un adolescente. La vida de los adolescentes es el salir, buscar, explorar, verse con los amigos, es lo que... Identificarse con los amigos y el lockdown, la cuarentena fue totalmente en contra de eso. En un punto, más allá de la discusión de la cuarentena en nuestro país, en un punto la cuarentena era necesaria. Eso fue en el mundo. Pero también produjo efectos positivos y efectos negativos. Ahora, doctor, estamos hablando con Marcelo Zetkovich, es el jefe de psiquiatría de INECO, de los chicos y de los grandes. Yo tengo preguntas, ahora se van a sumar por supuesto los oyentes y mis compañeros también, pero... En los chicos, qué difícil de detectar, ¿no? Porque uno tiene como por ahí el concepto equivocado de que un chico que está, no sé cómo se le dice, potencial suicida, no lo sé, o un chico que tiene estas ideas en la cabeza, está encerrado en su cuarto dibujando solo, no sé, con la persiana baja. Y el otro día veía, sabiendo que venía, me puse a ver las campañas, que había una campaña en Inglaterra, no sé si la vio espectacular, donde decía, mostró un montón de adolescentes que habían terminado suicidándose. Y se los vi, y estos eran los últimos, como los últimos... Las últimas fotos. Las últimas fotos, no, los últimos videos que dejaron. Y eran, no digo muy arriba, pero eran, no sé, tampoco normal, digamos, si es una categoría, pero estaban bien, digamos, uno salía a ver al perro, el otro no sé qué, le mandaba a la novia, el otro no... No, no era gente diciendo, bueno, veo que el final de, no sé, del túnel, no sé, no, 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 era muy impactante, y terminaba diciendo, todos ellos se mataron. Esa era la campaña. Y entonces uno, como papá o como mamá, dice, ¿cuáles son las alertas? Es muy... El suicidio es un fenómeno muy complejo, del cual conocemos una serie de factores de riesgo, como igual que el infarto, los factores de riesgo, pero no exactamente las causas. De los cuales la edad, los trastornos mentales, el consumo de sustancias, los eventos traumáticos, el abuso, el trauma infantil, las carencias, todo eso son factores que explican en su totalidad cuando uno hace un modelo para entender cuáles son las causas o las cosas que están vinculadas con la conducta suicida. Ahora, predecir qué persona se va a suicidar es muy, muy, muy difícil. Y lo que sabemos que funciona es no meter la cabeza en un agujero, hablar. Si uno... La adolescencia, todo lo que tiene un hijo adolescente, sabe que la adolescencia es un periodo turbulento de la vida y los adolescentes son malhumorados, se quejan de todo, contestan mal, se encierran en el cuarto, escuchan la música fuerte y no hablan con nosotros. Pero siempre los padres y las madres, sobre todo, tienen ese quinto sentido, ese sexto sentido que saben que algo cambió. Y siempre lo que decimos es, cuando vos notás que hubo un pequeño cambio en los hábitos de tu hijo o de tu ser querido, porque no siempre son los chicos, y sospechas que algo no está bien, bueno, es el momento de sentarte y yo sigo mucho una cuenta de Twitter que es gente con trastornos mentales, de Almighty, la poderosa, ¿no? ¿Cómo es? De Almighty, la poderosa. Es una cuenta en inglés, son dos personas con trastornos mentales que hacen elogüencia. Y hubo un mensaje de hace dos años que era muy lindo, porque el mensaje es, yo sé, no hay que dar consejos ni recomendaciones ni nada, hay que, a la persona que uno sabe, sospecha que está mal, hay que decirle, mira, sé que algo no anda bien, querés charlar, acá estoy, no querés charlar, acá estoy también. Y estar, dar el gesto. Es mentira que las personas que cometen suicidio no avisan, siempre avisan, siempre dan alguna señal, ¿sí? Y en realidad no sabemos cuántas personas hemos salvado con el solo gesto de decir, ¿qué está pasando? Charla conmigo, ¿sí? Porque en el momento que la persona, sabemos positivamente que las personas, cuando dicen, mira, me pasa esto, tengo ideas feas, me siento en este punto, eso solo los alivia. Y saber que están acompañados y que uno los va a acompañar a buscar ayuda, ya los ayuda. Entonces, la contención emocional se supone que es un factor que ayuda mucho a sobrellevar esos momentos. Doctor, ya te dejo, perdón, pero digo, estamos hablando de contención emocional y de papás adultos que tampoco la estamos pasando bien. Y ahora vamos a escuchar un par de mensajes, pero el otro día estábamos con todos mis compañeros, acá falta, falta Agustín, y a todos nos pasaba de estar cansados, de mal humor, irritados, con necesidad de llegar a fin de año, como si fin de año, como decía Natalia, fuese que, digamos, tristes, angustiados, y ninguno tiene diagnosticado una depresión, no sabemos qué nos pasa, y no terminamos de entender qué nos pasa. Entonces, somos papás y mamás o adultos que la estamos pasando mal y no terminamos de entender qué nos pasa tratando de contener a chicos que tampoco terminamos de entender qué les pasa. Yo creo que la mejor analogía para la pandemia es una guerra. y lo que todos tenemos hoy salió publicado en Llamas Psychiatry, que es el journal de psiquiatría más importante de los Estados Unidos, un estudio muy interesante sobre el agotamiento emocional de los trabajadores de la salud. Agotamiento emocional, ni depresión ni ansiedad, agotamiento emocional, la sensación de estar sobre esto que vos decís. Bueno, yo creo que estamos todos con un cuadro de agotamiento y fatiga emocional porque venimos de tres años, de dos años y medio, de una guerra, realmente esto que hemos vivido ha sido una guerra, han muerto millones de personas en el mundo por este virus que nos afectó. Entonces, nuestra vida, nuestro día a día fue arrasado y trastocado totalmente. Entonces, nos estamos recuperando y estamos un poco como el que quiere salir de Ucrania, más o menos. Es un poco esa la sensación y es comprensible. Los adultos solemos tener más recursos porque la experiencia nos ha brindado más recursos y hemos aprendido cómo lidiar con las situaciones negativas y los chicos necesitan mucha ayuda, más ayuda que siempre en este momento. Sepamos que los chicos son posiblemente, después de los ancianos, en este momento nuestra población más vulnerable y tenemos que estar muy atentos y muy cerca de ellos porque la han pasado mal y todavía la están pasando mal porque la cuarta ola es lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan las olas del COVID? La cuarta ola es esto. Son todas las consecuencias, las secuelas del COVID, las secuelas de las pérdidas del COVID y las secuelas de la salud mental. Un capítulo aparte son las secuelas en la salud mental de las personas que padecieron COVID, que es un fenómeno aparte. Pero toda la población va a tener consecuencias en su salud mental y tenemos que estar particularmente atentos a los más jóvenes. Doctor, usted recién decía esto, pasamos como una guerra, el cuerpo, la cabeza se preparó como una guerra. Y decía, qué pena que no está hoy porque la verdad que hizo muchos aportes además de haber perdido familiares durante, bueno, a sus papás, durante la pandemia. Dice, es como que terminó la pandemia y nos dijeron, bueno, listo, ya está, salga. No tuvimos un periodo de adaptación. Y hoy hablamos de qué nos tendríamos que haber dado. Bueno, ahora tómense dos meses y adáptense a... Volvimos a la vida normal como si fuese normal cuando no es normal. Sí, a diferencia de una guerra donde de repente un día se firma el armisticio y todos salimos a festejar que la guerra terminó. Acá la pandemia va terminando lentamente. El otro día nos dijeron, bueno, no hay que usar más barbijo. Sí, ayer hablamos con la ministra. Es cierto que la transición no es clara y no sé si te habrás fijado que en los Estados Unidos hay lugares donde se está declarando oficialmente el fin de la pandemia porque es esto que detecta que vos señalás. La gente necesita saber que la pandemia entre comillas terminó, dar vuelta a la página y avanzar por esto que ha ocurrido. Pero, como la pandemia ha interferido enormemente en nuestra vida cotidiana, nos va a llevar un tiempo recuperarnos, vamos a tener secuelas en la salud mental, las vamos a ver, ansiedad, depresión, agotamiento y yo insisto en esto, los chicos, los adolescentes son sobre quienes tenemos que estar más atentos para acompañarlos y asistirlos y ayudarlos a buscar ayuda. Los sistemas de salud mental están colapsados en el mundo. Hay un... Colapsados. En el mundo, no en Argentina. En Argentina tal vez no estemos tan mal como en otros países. Pero el sistema de salud mental está en esta cosa. Hay jornas, artículos de fondo. Bueno, ¿cómo hacemos para que haya más psiquiatras y psicólogos? Porque necesitamos más. En Argentina hay muchos psicólogos. Por suerte, justo. Eso, hay una masa crítica de gente entrenada para escuchar que es un asset, yo creo que es una cosa valiosa de nuestro país. Pero se necesitan más psiquiatras y en Estados Unidos en común. ¿Cómo hacemos para... Porque la psiquiatría en el mundo, las vocaciones psiquiátricas van bajando de a poquito. ¿Por qué no nos pagan bien? Porque comparado con un cirujano o un psiquiatra es un tipo que es más o menos como un Uber. ¿Ah, sí? Y no es una especialidad... Valorada. Es valorada, pero hay un límite por lo que el psiquiatra puede hacer. Y si vos lo comparás a un psiquiatra con un oftalmólogo, por ejemplo, no es tan rentable como otras especialidades y eso hace que la gente se fije menos. Pese a que es sumamente atractiva y es una disciplina apasionante. Voy a cumplir este año 40 años de médico y para mí fue la aventura más grande que hice en mi vida. Yo me hice psiquiatra estudiando el cerebro humano. Salí de ahí. No es que quería ser psiquiatra sino que estudiando el cerebro humano me hice psiquiatra y realmente no me arrepiento y todos los días agradezco la suerte que tengo de hacer un trabajo que me gusta. Pero es difícil. En el mundo las vocaciones psiquiátricas bajan de a poco. Bien divertido. Como un Uber, ¿no? La comparación. A ver, 11-53-79-89-90 Muchísimos oyentes se están comunicando así que vamos a empezar a compartir. Le pedimos que se pongan los auriculares ahí está para escucharlos a ellos 11-53-79-89-90 Hola. Esto es para el programa de mañana. Quería preguntar si la falta de gana bueno, le gano lo mismo el querer estar solo el no querer hablar buscar un poquito el aislamiento que todo te cueste un poquito si eso es un principio de depresión y en caso de que sea un principio de depresión ¿qué debería hacer? Bueno, soy Roberto de Barracas. Muchas gracias. Besos, Roberto. Muy buena pregunta, Roberto. Sí, podríamos decir que eso es la sensación de falta de energía es cansancio la retracción social y tener menos interés podrían ser síntomas incipientes de un cuadro depresivo las recomendaciones son bueno, buscar ayuda hablar con alguien pero si eso no es fácil este tomar yo siempre le digo a los pacientes se ríen con esto como dicen los economistas medidas contracíclicas es decir si tenés baja la energía bueno, trata de activarte hoy en día sabemos que las cosas que mejor hacen para controlar encontrar los síntomas leves de la depresión tienen que ver con la actividad física con la actividad social con estimularse entonces lo primero que uno puede hacer es todo lo que uno no puede hacer doctor exactamente yo cuando estoy deprimida no quiero ver a nadie no tengo ganas de ir a correr no tengo ganas de hacer nada sí eso es así pero el modelo de la activación conductual es un modelo dentro de la psicoterapia cognitiva de tratamiento de la depresión este ha demostrado una eficacia enorme entonces tenés la clave es ayudar a las personas a que encuentren la motivación para salir de eso en términos generales cuando uno está deprimido por una situación puntual porque algo hubo algo que explica ese bajón anímico eso pasa rápidamente pero cuando eso no pasa rápidamente y pasan un par de semanas y uno sigue sintiéndose mal bueno, sabemos que lo primero que uno puede hacer es salir a caminar ahora que está la primavera sacando hoy que es un día horrible un poco de sol ese sol de octubre de buenos aires que es glorioso ese sol es totalmente terapéutico porque la luz es terapéutica esas cosas y por supuesto buscar ayuda en la medida de lo posible buscar ayuda la pandemia va a terminar hola Romy hola gente la pandemia creo que fue devastadora yo hago terapia intensiva pediátrica y creo que después de la pandemia mi flasheo con que me hago millonaria dibujando no quiero más medicina y es difícil porque no sé hacer otra cosa y es lo que siempre me gustó pero creo que como vos decís somos padres golpeados vapuleados y sin una depresión diagnosticada pero bastante bastante oscuros gracias muy bueno el programa de hoy saludos Valeria soy médica un beso enorme Valeria solidaridad con la colega sabemos que los trabajadores de la primera línea de batalla contra el COVID fueron los más maltratados y han estado sumamente expuestos a situaciones sumamente traumáticas y tienen en muchos casos síntomas de agotamiento emocional pero también en muchos casos síntomas de estrés postraumático o depresión franca la expectativa es que se vayan recuperando de a poco pero están gastados y hay muchos los pediatras la pasaron mal con la pandemia la pasaron muy mal porque fueron muy demandados en forma masiva demandados fueron una de las especialidades que más maltratas en este caso la colega es terapista intensiva o sea que no quieras imaginar las cosas que ha vivido lo que recomendamos es lo mismo tal vez buscar ayuda y entender y entender que sí fueron la trinchera la línea Maginot de la pandemia fueron los terapistas intensivos dejame hacerle una pregunta y vamos Max porque recién lo escuchaba esto de tratar esta cosa contracíclica uno escucha a veces cuando está mal o cuando está medio bajón como ponerle garra pero justamente es lo que no tenemos muy buen punto Romina porque yo mismo dice algo que no debería haber hecho algo así como dale ponete las pilas no tengo la depresión no es la depresión clínica no es una elección y la persona que está deprimida no se va a curar poniendo ponete una pila el famoso ponete una pila eso no es así hablamos de esto de activarse cuando es levemente hay un momento clínico en el cual esto no es suficiente y no necesita ayuda profesional y lo primero que tenemos que hacer es validar en la persona que está pasando un mal momento ese momento y evitar darle este tipo de consejos pero por qué por ejemplo recién hablábamos a cualquiera de nosotros nos duele la garganta nos duele la panza nos duele no sé tenemos ya más al laburo sin ningún problema decís la verdad mira no me siento bien hoy no voy a ir me duele la panza me duele la cabeza me duele ahora nadie llama para decir no puedo levantarte de la cama de lo triste que estoy de lo angustiado que estoy pasé una noche espantosa no escuché como si fuese tabú o como si en los lugares de trabajo digamos de los que tenemos la suerte el privilegio de tener laburo eso no se pudiese decir eso tiene que ver con el estigma de los trastornos mentales y porque por esto la ignorancia hace creer que las personas con trastornos mentales con depresión o lo que sea cualquier trastorno son raras anormales peligrosas ineficaces cuál es las personas con depresión y piden una licencia en el trabajo y están ausentes durante un mes porque estuvieron con depresión cuando vuelven el jefe ya no los mira igual y es muy frecuente que sufran un demérito laboral y que los pongan en un lugar en el cual tengan menos responsabilidades y nadie le dijo a esa persona que esa persona es la misma de siempre y tiene las mismas capacidades de siempre simplemente atravesó esto es muy típico y eso tiene que ver con el estigma lo que vos señalás es el estigma de los trastornos mentales y la depresión es una condición y hay que hablarlo más hay que decir esto que hablábamos nosotros en la mesa el otro día vos sabés que me basaba mientras escuchaba a Marcelo tenía una reflexión que es la siguiente debe ser tan complejo este momento que vos le decís a alguien no estoy bajón y el otro te va a contestar yo también entonces el otro te dice pero yo estoy bajón porque no sé me embajoneo la pandemia lo que sea y si yo no llevo a fin de mes entonces lo que planteaba también es que fue tan colectivo lo que pasó con la pandemia incluso quizás a veces el bajón colectivo a veces me pregunto hasta qué punto el otro te está pudiendo ayudar en este momento es una situación más compleja que en otro momento porque estamos todos en una mala por lo que vos señalás es más compleja que en otros momentos y lo que uno puede hacer es justamente utilizar ese propio sufrimiento para ser más empático y solidario es decir bueno yo no puedo hacer mucho por esta persona que la está pasando mal y posiblemente no tenga ganas de escuchar que la está pasando mal a otro a otro claro pero por lo menos sé que si lo escucho y lo acompaño y le digo bueno vamos a buscar ayuda entre todos veamos la forma de salir de esto le estoy dando una mano que si me alejo en términos generales la gente se aleja de las personas con depresión enseguida nos borramos yo también tengo mis problemas a mi no me vengas como una coraza exactamente porque no queremos escuchar esto es lo que generan las personas con depresión y tenemos que aprender que es cuanto más tenemos que acercarnos y sobreponernos todo depende de que tan importante sea esa persona para nosotros cuando es un ser querido bueno hay que sobreponerse estar cerca del ser querido y acompañarlo y decir bueno acá estoy para acompañarte esa es la clave es difícil pero es la clave Marcelo tenía una pregunta en relación a las infancias y a la adolescencia ¿hay edad para hablar de la problemática de salud mental o se puede afrontarlo? lo pregunto también pensando yo tengo una hija de 6 años y tengo muchas amigas con hijos e hijas muy chiquitas ¿hay alguna edad para afrontarlo? ¿se puede ir tratando y se puede abrir el tema de esto de si pasa algo si no es un dolor que se registra si no es un dolor de panza porque digo pensando en los dolores que las infancias pueden detectar fácilmente digamos al tacto entre comillas me duele la panza me duele el oído ¿hay edad o se puede hablar de todo? se puede hablar de todo y frecuentemente la psicopatología infantil es muy compleja y los chicos como vos bien señalás tienen una forma diferente de manifestar el sufrimiento entonces a veces no es estoy triste a veces me duele la panza y hemos aprendido y hemos aprendido que si bien cierto nivel de manifestaciones psicológicas de sufrimiento es normal a cierta edad es normal tener ciertas fobias a cierta edad es normal tener ciertas fantasías todo eso es normal también sabemos que condiciones como la depresión pueden empezar a edades muy precoces entonces no hay que tener miedo a hablar existen psiquiatras y psicólogos infantiles que pueden escuchar ahí es donde yo confío mucho en la intuición materna las madres se dan cuenta cuando algo sobre todo cuando tienen más de uno enseguida se dan cuenta que algo no encaja bien y saben que tienen que buscar ayuda no hay que tener miedo de llevar al chico a un psicólogo porque posiblemente en ese rato que el chico charle con alguien pueda desanudar algún tema así que no hay edad para empezar a hablar no hay límite de edad siguen llamando los oyentes estamos con Marcelo Zetkovich es el jefe de psiquiatría de INECO queríamos hablar de salud mental queríamos hablarlo de esta manera queremos hablar de lo que nos está pasando y agradecemos a la oyentada de este programa que está del otro lado con tantas ganas de escuchar y de y de y de contarnos lo que les está pasando como bueno como nosotros lo estábamos esperando el día de hoy y buenas tardes quería hacerle una pregunta al doctor sobre los adultos mayores que han padecido mucho con el tema de la pandemia y bueno este si puede hacer algún comentario al respecto ¿no? tanto tiempo que no han salido sus habilidades han disminuido tanto en la parte motriz como sobre todo en la parte cognitiva si puede hacer algún comentario sobre eso bueno muchas gracias mi nombre es Sandra besos Sandra gracias Sandra muy buena la pregunta porque es exactamente así el otro el otro percentil que sufrió mucho fueron los adultos mayores y justamente el aislamiento en personas con déficit cognitivo fue muy negativo y las personas experimentaron un retroceso en primer lugar el tema de la quietud de la inmovilidad tuvo un efecto negativo en toda la población y en los adultos mayores particularmente porque el adulto mayor lo que lo mantiene vital es la movilidad física en cualquier cosa que les quite movilidad física uno siempre observa que hay como un retroceso franco en todo su funcionamiento en el ánimo en las funciones cognitivas y la pandemia en el lockdown en la cuarentena produjeron mucha inmovilidad y eso se nota mucho en problemas anímicos y muchos problemas cognitivos entonces remontar eso es difícil y hay que estar encima hay que estimular y empujar a ayudar a esas personas ¿Creció el consumo de medicamentos sin que lo recete digamos un profesional? Sí hoy salió una estadística creció el primer año ahora se estabilizó un poco el consumo de psicofármacos no controlado en Argentina es importante se consumen muchos ansiolíticos y ha crecido el uso de antidepresivos también eso es más raro que haya un uso no controlado pero sí ha crecido el uso de ansiolíticos son medicamentos que se utilizan mucho porque son como los analgésicos son sumamente efectivos para controlar el dolor psíquico y el problema que tienen es que producen problemas cognitivos y son muy adictivos pero sí hay un consumo no controlado que ha crecido bastante Buenas tardes muy interesante le quiero preguntar al invitado hasta que hablamos de pandemia 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 pero hasta que punto genera más estados depresivos y potencialmente suicidas la pandemia que el futuro es decir aumento de violencia aumento de cambio climático amenaza de guerra y un escenario que por más que los pibes se ahilen con las redes digamos claramente es un escenario de futuro que no es nada alegre interesante esto no para pensar quería agregar algo más a la gente hace poco leí un artículo del New York Times que decía algo así como creemos que el mundo está peor porque quizás estamos más en contacto con las redes sociales y te hacen sentir todo el tiempo que el mundo está peor pero sin embargo en los últimos 50 años bajó la pobreza la gente está más alfabetizada bajaron la cantidad de guerras que hubo en el mundo o sea te da un montón de indicios para decirte ojo el mundo está mejor pero creemos que está peor pero la sensación es otra la sensación es que estamos peor la gran diferencia es que la pandemia fue un peligro real que ahora los peligros del futuro son peligros supuestos entonces eso no nos sentimos directamente amenazados por el cambio climático porque lo vemos lo racionalizamos pero el cambio climático no nos hace quedarnos encerrados en casa cuando hay una tormenta de esas pero la pandemia produjo cambios tangibles en nuestra vida cotidiana ahora la pregunta no sé si nos la va a poder responder es que porque no creo que haya digamos una no es una una receta o como o como salir o como tratar de estar mejor y entonces uno por momentos se escucha bueno hay que respetarse los tiempos y quedarse si uno tiene ganas o no hablar si uno no tiene ganas o no pero siempre se puede digamos es como es ese yo no sé si alguna vez estuvimos tan perdidos la verdad no no lo planteo en general uno más o menos sabía como para dónde ir lo que tenía que hacer más o menos qué sé yo podía estar errado después podía estar equivocado ahora lo que siento es como como que cada paso que damos no va sobre seguro qué sé yo no sé vamos probando yo creo que en ese contexto Romina el hecho de concentrarse en el próximo paso casi en un ejercicio budista es lo mejor que podemos hacer ¿cómo? claro vivir va a ser presente claro cuando uno está tan tosigo que no sabe de dónde vienen y a dónde va hoy en día sabemos que estas cosas realmente son efectivas y funcionan la meditación es uno de los complementos de la psiquiatría de la psicoterapia más más sólidos que hay en este momento y cuando uno está muy cansado está subiendo una montaña lo que tiene que hacer es un paso otro paso y no pensar cuánto me falta cuando llega navidad cuando llega fin de año cómo vamos a pagar las vacaciones y vamos a o no podernos irles de vacaciones claro mañana tengo que levantarme y tengo consulta con los pacientes a tal hora y poder concentrarse en eso el aquí y el ahora exactamente un señor que se llamaba Buda Sakyamuni hace 2600 años descubrió que es la mejor forma de no sufrir concentrarte en lo que estás haciendo ahora en el momento no quiero dejar de preguntarte algo que me llamó mucho la atención durante la pandemia que fue la cantidad de separaciones divorcios etcétera en un momento donde uno piensa digamos que se aferra digamos a su núcleo más íntimo a esa familia constituida sin embargo tremenda la cantidad de gente que decidió romper con eso en un momento muy difícil si hay una explicación hay explicaciones disputativas todavía no sabemos bien sabemos que es un fenómeno que ocurrió suponemos que tuvo que ver mucho el cambio de rutinas y que las parejas pasaron de estar juntas 12 horas por día a estar juntas 24 horas por día y eso es como un caldo de cultivo ideal para que cualquier desavenencia entre la pareja crezca y se generan esos roces y suponemos también que a eso se agregó el malestar que impactó en forma negativa en la pareja el malestar que afectó estuvimos más ansiosos más irritables y cuando estás más irritable siempre el que la liga es el que tenés más cerca y eso produce un deterioro creo que el fenómeno es bastante complejo y estoy dando una explicación pero pasó no es una percepción es un fenómeno clínico se observó hubo muchas muchas rupturas matrimoniales muchas rupturas de pareja durante la pandemia eso es cierto alguno que aprovechó la oportunidad dijo bueno blanqueado perdón uno más uno más sí uno más dale hola buenas noches interesante programa mi pregunta es cómo se habla con los padres que han perdido un hijo por suicidio me ha tocado de cerca soy Catalina hola Cata es muy difícil eso Catalina yo le diría es que más que hablar lo que tiene uno que hacer es ahí acompañar estar presente y escuchar es una cosa que es inefable el sufrimiento que produce es enorme es una herida que tarda mucho no diría en sanar porque no sana nunca en cicatrizar y encerrar y dejar de producir un dolor entonces este creo que estar cerca es lo más fácil sin pretender dar ningún tipo de consejo ni recomendación ni hablar y dejar que las personas hablen en la medida que puedan es muy difícil acompañar a una persona que ha perdido un hijo por suicidio muy complejo hay lugares preguntábamos ayer a Bisotti el otro día estaba la gente de las ONG decían que estaban desbordados dimos los nombres de los hospitales que tenían grupos y nos decían por favor no lo des más porque no tenemos como seguir recibiendo recibiendo gente ¿qué hacemos con todo esto que escucharon hoy? ya nos vamos prometo pero no quiero dejar esto ¿cómo canalizamos esto? porque mucha gente nos está escuchando y mucha gente te escuchó decir busquen ayuda creo que el mensaje es busquen ayuda y por ahí del otro lado están diciendo ¿dónde? había una perdón un 0800 que dejó Bisotti 0800 nuevo eso es muy importante porque es un puntapié inicial para unificar una línea caliente de salud mental que es el 0800 9990091 ahí está muy importante eso es primero la línea de 135 que es de ayuda al suicidio que no siempre funciona pero pensar que posiblemente conseguir una consulta en el dispositivo de salud mental público o privado puede tardar un poco pero cualquier referente puede ser una persona con la cual podemos hablar un cura un rabino no sé un cura un rabino el entrenador del club una maestra la maestra con la cual tenés onda está bueno está buenísimo vos sabés que en estos redes internacionales le llaman gatekeepers le llaman los arqueros en este tema de la prevención del cielo le llaman los arqueros porque son los primeros que atajan claro y hay toda una cosa de entrenarlos para que aprendan a escuchar y aprendan a acompañar a no juzgar y eso es muy pero muy importante que el chico sienta que hay un referente en el cual puede confiar eso ya es una gran parte de la batalla ganada pedimos mil disculpas a la cantidad de oyentes que quedaron afuera Marcelo Zetkovic jefe de psiquiatría de INECO muchísimas gracias por estar acá por acompañarnos a esta charla después podemos hablar de la ansiedad que en Maderna se comió todo si tiene que ver también la mitad me la comillo está bien querés hacerte tus estudios de rutina